Música Bueno mi gente preciosa latina del mundo, bienvenido a mi canal González Firearms, mi nombre es Miguel a darle el primer review mio en español para toda la gente preciosa latina del mundo Bueno aquí al frente de nosotros tenemos una Versa Thunder calibre 3.80 Esta pistola fue hecha en Ramón Mejía, Argentina Primero que nada antes de empezar vamos a chequear que la pistola no esté cargada Va a tener un botoncito aquí, este botón tu lo presionas, cuando tu lo presionas sale el magazine Vamos a chequearla adentro que no tenga nada, está limpia, está limpia, ves el dedo, está todo limpio Esta pistola como tu ves es conocida por dual action, doble acción Tiene la primera acción y tiene la segunda, no tiene la primera y esta es la segunda Esto que tu ves aquí es el Safety El Safety cuando tu vayas a cargarla, por si acaso que algo te vaya a meter aquí entre el medio Y tu tienes una en el Chamber que no vaya a dispararse ella sola, pero para estar más seguro Este tiene el Safety, aquí tiene el Slide Holder Esta partecita aquí te trae una llavecita que cuando tu la compras para laquearla, para cerrarla Cuando tu vayas a guardarla para que nadie venga la coja y la pueda usar Este cuando tu compras la pistola te trae la pistola por supuesto, te trae la llave, te trae un magazine Ese es el fallo, ok Esta pistola yo la he visto en la más barata, en 280 Y lo más caro que yo he visto son 350 a 360 Cuando vayas a comprar la pistola, a buscar el arma donde lo vende, por favor Llamen a City, comparen de precio, para que pagar 50 o 60 dólares más sabiendo que en otro lado lo puedes conseguir más barato y es lo mismo Ok, la bala que tu ves aquí a la izquierda es una 380 y la bala que tu ves a la derecha es una 9 milímetros La 9 milímetros, aunque tu no creas, una caja de 50 te sale de 20 a 23, 24 pesos Depende de la marca y depende de donde lo vayas a comprar La bala a la izquierda es la 380 La 380, aunque tu no creas Una caja de 50 te sale de 26 a 28 dólares Y depende también de donde tu lo vayas a comprar y que marca también vayas a usar Esta marca, bueno esta pistola es tremenda para cargar con aquella persona que es legal Por favor mi gente, carguen legalmente, no ilegal Entonces cuando tu haces la cosa ilegalmente, nunca le trabaja a uno Pero por favor, chequen con su estado donde estén viviendo Y no hay gran cosa, como el estado de Wisconsin donde yo vivo Este, me requieren que cojan 4 horas de training 95 dólares Y esperar una semana, dos semanas para que te llegue la licencia en el correo Ok Bueno, vamos a empezar A hablar de esta pistola La pistola, el manguillo Viene siendo de una goma Es una goma fuerte Como tu ves, tiene esta parte aquí Redondeada para los dedos Se la hace más fácil ver para cargar Pero cuando tu pones el magazine Esta parte aquí Ves el pinky, no está guindando como dicen Ok Eso es algo que me gusta Y se hace sentir cómodo Como que tiene la pistola ahí, aguantadita bien Ok Que cualquier cosa, alguien te quiere quitarle el arma O lo que sea Tu estás ahí aguantando esa pistola bien Se hace un poquito más difícil Que no viene a hacer bala de la mano como si nada Ok Vamos a abrir la pistola para que vean como se abre Esta parte aquí Es para tu engancharlo Como tu ves aquí Lo sube para arriba Cuando tu muevas esto para atrás Esto tiene que estar enganchadito aquí Como así Ves Esto lo aguanta la parte de arriba Ok Y para abrirla Esta parte Se mueve de esta manera Ves Se mueve de esa manera Que tu vienes Lo jala hacia atrás Ves Y ella misma sale Fácil Ok Tienen un spring Tienen el barrel La rampa donde se introduce La bala adentro Fácil de limpiarla Como si nada Es lo más fácil que hay Para poner la bala adentro otra vez También la bala no Para poner el slide Le voy a explicar un momentito algo Antes de poner el slide Tiene el spring El spring Tiene una parte Delgada Y ancha La parte delgada Siempre va Primero Si pones la parte Ancha Se mueve de nada Si pones la parte delgadita Ves Se hace un poquito más difícil De moverse Ok Ok Vamos a poner el slide Para atrás Si pones el slide Para atrás Pones el spring Así mismito Ok Con esto Con esto aguantaba ahí Con el dedo Y esto Lo pones Y ahí estuvo todo Esto lo pones para atrás ¿Ves? Así Y ahí ella Ella lo guió Esa es la pistola Versa Tremenda pistola Que se meten para las mujeres Como yo dije Tiene Para guardarla Entonces a las mujeres Le gusta tener La ropa Más apretadita Y este No es Algo que digamos Que Que Es grande Para tu Esconderla Como tú ves Conmigo Casi la mano La puedo tapar La entera So te dice De más o menos De que esa Esa es ella Ok Este Cualquier preguntita Por favor Deme un mensaje En la parte de abajo O comentario Y tratar de Contestarse Lo más pronto posible Este Para compartir Con los demás Compañeros Por favor O Prima Share Comparte con los demás Y este No se te vaya a olvidar De suscribir Para que suscribir Para el próximo video Nuevo que tenga Al tu abrir el YouTube Te sale Hey Miguel De González Firearms Tiene un nuevo video Cualquier cosita Viene Tú Estás en alerta Cuando sale el primer El bueno El El próximo video Mío Nuevo Este Otra cosa Antes de irme Quería decirle Que para Guardar La pistola Esta parte Aquí se llama El Beaver Tail Esto aquí A tu guardarla Guaya tanto Con la piel De uno Y como tu ves Tiene casi La carne La piel Se afuera O lo tiene En rojo Vivo Este Tenemos algo así Que esta parte Como tu ves La ponen Hacia adentro Y esto Te cubre Que esa parte No esté Rociándola ahí Y vaya a mortificarle La vida Porque a quien le gustaría Tener un arma Que tu entre más Quieras esconderla Se te haga difícil Encargarle Entonces que la gente Se vaya a dar de cuenta Porque esta bien Comoda con ella Solo Lo más cómodo Que tu puedas hacer Es comprarte Algo cómodo Prefiero las de cuero Y vienen las de plástico Vienen diferentes Pero trate de comprarse Algo que por lo menos Que sea para la pistola Que he diseñado Para la pistola Que cuando tu vayas A correr La pistola No salga Fácil Que yo he visto pistolas Y gente corriendo Que cuando la Vengan a correr La pistola se les sale Y eso es lo menos Que tu Quieras hacer Ok Aunque valen Un par de extra pesos Pero mira La vida de uno No tiene precio Ok So este Tengan en consideración Este es de cuero Este es Size número 10 Mira mi gente Hecha en México Saludito a la gente mía Preciosa de México Este De parte del puertorriqueño Wisconsin Pero este Tremenda calidad Les sugiero que Compren algo Aunque sea un poquito Más caro Pero como les dije A ustedes Que la vida de uno No tiene precio Ok Pero por favor Mi gente Lo que tengan niños La queen La pistola Y manténla toda Fuera de alcance De los niños Ok Pero ya tu sabes Cualquier comentario Comenten abajo Y trato yo De contestarle La pregunta A ustedes Y suscriban Ok Bueno mi gente Los amo a todos Que Dios Me los bendiga Y me los cuide Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.